Hola amigos, bienvenidos a mi canal Zorrocio. Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Amigos, tenemos video nuevecito de paquete y esto se trata de nada más y nada menos que el rey del merengue Elvis Crespo. La canción La Casa de Ramón. Este es el video oficial, así que nos vamos directamente al video. Le damos play. La Casa de Ramón. Yo en lo personal he estado recontra ansiosa por la llegada de este video, señoras y señores, así que vamos a verlo. Vamos a seguir. La Casa de Ramón. Este es el video oficial. Elvis Crespo, señoras y señores. Flash Music. Presenta. Oh, qué discrepo. Uy, ese ritmito. ¡Multitudes! Dios mío, me da escalofríos en todito el cuerpo, señoras y señores. Ese es el estilo de Elvis Crespo. Ese es el rey del merengue. Dios mío, qué rico. Vamos a seguir. El video es diferente, definitivamente, pero me gusta muchísimo el ritmo de la canción. Dios mío, qué rico. Vamos a seguir. ¡Multitudes! 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 deberíamos hacer un challenge del baile de esta canción que les parece quizá ya lo hay no lo sé pero está muy rico el ritmo dios mío en los instrumentos brutales me gusta me pide besos y bailar quiero pararme quiero bailar dios mío la fiesta empieza señoras y señores qué rico vídeo me gusta muchísimo hay la melodía el vídeo es animado es diferente como ya lo dije pero está original es que yo tengo lo que a ti te envuelve es que yo tengo la cantidad fuerte loca me pide besos Esa carita No me van a decir que a ustedes no les dan ganas de pararse y bailar con esa canción Uy Dios mío, yo estoy ahorita aguantándome completamente Porque tengo unas ganas locas de pararme, alocarme con esta canción ¡Gracias por ver el video! ¡Oh! La Casa de Ramón, un poquito más Esa canción le quedó brutal, el ritmo está... ¡Uy! Ok, vamos a pararlo ahí Elvis Crespo, el rey del merengue, señoras y señores ¡Wow! Esa canción, yo como lo dije anteriormente, yo he estado recontra ansiosa por ver el video ¡Wow! Esa canción, el ritmo recontra peajoso, muy bailable Este ritmo es para cualquier día de la semana, señoras y señores, para cualquier lugar Tú puedes escuchar esa canción fácilmente en el carro, en la casa, en un party, con tus amigos, con la familia, en la discoteca, obviamente, un merenguito recontra rico para bailar Y también lo puedes escuchar hasta cuando estás cocinando, estás tomándote un traguito, una cervecita, lo que sea, señoras y señores Hasta puedes escuchar esa canción cuando te estás bañando, en donde sea la verdad Yo ahora mismo voy a buscar esa canción para subirla a mi teléfono porque me hace falta Esta canción me fascinó, el video sí es diferente, es animado Pero también tienen que acordarse que estamos en unos momentos medio difíciles, no se puede hacer tampoco mucho Estamos en cuarentena en diferentes ciudades y no se puede hacer todo lo que uno quisiera hacer en estos momentos Pero este video está original, está único Y también ahí te sale la carita de Elvis Crespo bailándote Y me pareció interesante que habían unos movimientos interesantes de esta canción No sé si ya habrá un challenge de esta canción Pero me gustaría ver, quizá ya hay algunas personas haciendo los movimientos que estaba haciendo Elvis en esta canción, en este video También me gustó la pareja bailando y dando sus pasitos de merengue Qué rico, señoras y señores Y también vamos a darle mucho crédito y muchos respetos para los músicos Porque el ritmo, esa melodía, esos instrumentos se ponen el toquecito caribeño El toquecito especial de esta canción Señoras y señores, Elvis Crespo para mí es todo Tiene un estilo único, original El tono de voz de Elvis Crespo tú puedes reconocerlo en donde sea Y eso es lo que me gusta de este artista Elvis para mí es indiscutiblemente recontra auténtico, original Siempre te trae novedades, siempre se entrega completamente a su público Y también la fanaticada, los que lo vienen siguiendo por muchos años también Y yo me incluyo en ese grupo, señoras y señores Yo lo apoyo muchísimo a Elvis porque me encanta sobre todo el ritmo de las canciones El ritmo, las letras de las canciones es una música limpia Es una música que te da vida, te da energías, te da motivación, inspiración Pero sobre todo siempre te da ganas de pararte y bailar con todas sus canciones No importa cuál sea porque todititas las canciones siempre tienen algo especial Y eso es lo que me gusta de Elvis Crespo La verdad que espectacular esta canción Les quedó súper brutal, súper gufiada la canción Y no me canso de verla, voy a verla nuevamente Y como lo dije anteriormente voy a buscarla y subirla a mi teléfono Porque es necesaria en estos momentos, señoras y señores Una canción y un ritmo recontra contagioso, pegajoso, bailable Súper, súper rico, señoras y señores No me digas que a ti no te dieron ganas de pararte Y seguir la música, seguir el baile, seguir la fiesta Porque eso fue lo que me causó a mí automáticamente cuando empecé a escuchar la canción Elvis Crespo, tremendo maestro, un tremendo talento puertorriqueño Pero la verdad del mundo entero Porque todo el mundo lo adora a este hombre, señoras y señores Y siempre nos contagia con esa alegría Esa sencillez también y esa calidad de ser humano que es Es una persona recontra simple Un ser humano súper, súper lindo A pesar de ser un tremendo artista También es un tremendo ser humano Y eso es lo que me gusta Y aprecio muchísimo y valoro y respeto a Elvis Crespo Yo me puedo quedar hablando de Elvis Crespo todo el santo día Señoras y señores, sin ningún problema Pero cuéntame y dime qué te pareció esta canción Qué te pareció el video ¿Te gustó o no te gustó? Déjame tus comentarios para poder leerlos Y nos vemos en la próxima Chao